Los cocineros, bueno, que más anclados están, no sé si en la tradición, en el clasicismo o en un territorio en el que conviven esas dos culturas. Él se llama Rafael Calabuch, tiene un restaurante non teniente que se llama El Tiney de Calabuch y empieza a tener, o tiene un restaurante que empieza a ser casi ya, no sé si es, si podemos llamar a esto, pues una cosa extraordinaria, rara, porque es un restaurante con mantel, para empezar, verdad, ahora que han desaparecido los manteles de los restaurantes, donde además puedes comer a la carta, primero, segundo, postre y ensalada, como antes. Y un restaurante donde Rafa se expresa, pues en términos de una cocina que a veces resulta academicista, a veces un punto clásica, digamos que ha alejado en cualquier caso siempre de las tendencias que suelen aparecer en la restauración moderna. Podemos decir, sin equivocarnos, que en tu casa no aparecen ni baos, ni tacos, ni ni guiris. A ver, si hay que hacerlo, se hacen, evidentemente, pero intentamos trabajar desde la tradición a la innovación, usando las raíces y nuestra cultura gastronómica de toda la vida, haciendo una cocina a caballo, entre lo clásico y lo moderno, utilizando los conceptos, las formas y los sabores, pero adaptándolos a la cocina más moderna. Refinando, en cierta medida, ¿no?, muchas veces. ¿Y qué es lo que vas a hacer hoy? Hoy voy a hacer un arrocito meloso, uno de los tres arroces melosos que hacemos en casa. Porque arroz seco en el Ciney de Calabuch no hacéis. Sí, sí. Sí, también hacéis arroces secos. En la carta tenemos todos los días tres arroces secos y tres arroces melosos diferentes. La gente llega, mientras se toma un entrante o dos, se le prepara el arroz en el momento. Y de los arroces melosos que vamos a hacer, el que os he traído hoy aquí es un arroz meloso de pulpo. Lo hacemos basado un poco en el sabor y en la forma de un pulpo encebollado. Y a partir de ahí lo he convertido en un arroz. Bueno, pues vamos a verlo. Entiendo entonces que habrá pulpo y cebolla, claro. Sí, exacto. Bueno, el pulpo yo ya lo he traído, el guiso yo ya lo he traído preparado. Porque lleva una preparación un poquito más extensa. Sí, bueno, el pulpo no se cuece en dos minutos. Correcto. Está claro. Tampoco hay que sobrecocerlo, si no se pela y cuidado. Si sobrecocemos el pulpo se queda más fibroso, no se queda jugoso. Y se queda chicloso al final. Entonces hay que cocerlo en la justa medida. Pero de todas maneras lo he traído ya preparado. Os explico un poco cómo hago el pulpo. Es una receta tradicional. Hay que sofreír unas cebollas con unos poquitos ajos, tomate y el pimentón. Luego todo esto lo mojamos con un poquito de fondo, un fume de pescado y le añado el pulpo. Guisamos el pulpo y eso es el fondo que voy a utilizar para cocer el arroz. Y ahora para hacer el arroz hacemos un pequeño sofrito de cebolla. Añadiré un poco de pimentón de la vera y pimentón dulce para que los aromas perduren. Porque una vez cocinado los aromas se diluyen un poco. Que da el sabor, pero yo prefiero que esté más aromático. Y acararé un poquito el arroz, le daré un pequeño sofrito. Lo mojaremos con el fume, le añadiremos el pulpo y con 15 minutos, 17 minutos de cocción va a estar. Porque me gusta también que quede el grano un poquito entero. De todas maneras, la variedad de arroz que voy a utilizar es la que estoy acostumbrado a trabajar en casa. Que es el arroz bomba, porque me da más libertad en la cocina. Yo sé que no es el mejor que hay por varias cosas, pero es el que más libertad nos da a los cocineros para poder hacer tres o cuatro cosas a la vez. Y como siempre vamos cortos de personal, como todos los restaurantes, pues ajustamos un poco con este arroz. A mí me gusta dejarlo reposar unos minutos para que pierda la agresividad del fuego y que quede un poco más amable. ¿Y siempre utilices esta variedad? Siempre. De hecho, en otras ocasiones he cocinado también otro tipo de arroces, como el de perdiz que hago. Y que también parte de un escabeche y también utilizo el bomba. Y cuando hago la paella valenciana, también. Al final he adoptado este tipo de arroz porque me siento cómodo trabajándolo. Y si tiene que esperar un poquito, pues que el cliente se termine en los calamares y luego se coma el arroz. Claro, ¿verdad? Y el bomba te aguanta ese reposo y también te da mucha seguridad. Sí, exacto. En esto yo no soy tan... Y tú a un cliente le puedes dar una vez un arroz pasado, pero no se lo vas a dar dos. Eso está claro. Claro. Y es que un arroz pasado es lo peor, ¿no? Yo prefiero que me digan, mira, el arroz se podía sembrar. Porque hay gente que cuando está el arroz un poquito entero, que a mí me gusta que esté cocido y duro. No que tenga ánima dentro. Muy bien. No que muerdas el grano y que te aparezca una arenilla en el interior. Correcto. Pero que quede sobrecocido, no. Porque entonces ya pierde toda la gracia. A mí me gusta que mordamos y que nos explote el grano, que tenga textura, no que sea una cosa plana, ¿vale? Bueno, utilizo un buen aceite de oliva. En este caso... Te lo has traído de tu pueblo, ¿no? Por lo que veo. Sí. Es que, a ver, tengo olivos en propiedad y entonces... Ah, no es de tu pueblo, es tuyo. Es mío, exacto. Aunque está embotellado en la cooperativa, pero es de mis olivas. Este, concretamente, es de albequina. Muy bien. Que lo utilizo más para ensaladas y tal. Y no para cocinar, ¿no? Pero como la botella más bonita que tenía era esta, pues yo digo, para cocinar me la traeré. Claro. Porque para cocinar utilizo más el gordal, el de la grosal que tenemos allí y la blanqueta, blanqueta alfafarenca, que hacen un... Porque son más recios, ¿no? Sí. Y crecen mucho. Este es más frugal, pero bueno... Crecer llamamos a eso de cuando lo pones en la sartén, acaba adquiriendo más volumen, ¿no? Claro. Conforme va cogiendo temperatura. Sí, da la impresión de que crece. Dependiendo de la variedad, hay unos que crecen más que otros. Esto es cuestión del calor, la densidad, que al dilatarse se abren las moléculas y entonces parece que crezca un poco. Pero, en fin. Bueno, de todas maneras, luego si queréis probarlo el aceite este en crudo, os dejo y lo probáis porque es delicioso, ¿vale? Este ya es de la temporada esta y muy bien. Bueno, voy a empezar, si te parece, ¿vale? Vamos a añadir el aceite. Vamos a añadir el aceite. El Tinei de Calabuch, pero... Dime. Llámame ignorante, pero no sé qué significa el Tinei. Muy bien. El Tinei es un... Yo digo que prefiero ser ignorante, pero no ser tonto, ¿sabes? Y si no sabes, pues mejor preguntar. Bueno, mientras voy sufriendo, os lo explico. El Tinei es un... El nombre viene de un... ¿Tiene mucho fuego eso para el sufrir? Pregunto, ¿eh? Sí, voy a bajarle un poco. Es que estos fuegos no... Ahora. Ahí. El Tinei es un mueble que se usaba en la Edad Media y más tarde, en el siglo XVI, XVII, XVIII, que derivó siendo lo que hoy es un aparador o un trinchante, ¿vale? Y el Tinei era... O sea, una especie de cómoda. Sí. Era este mueble que tiene una hoja de mármol... Sí. ...que la servidumbre sacaba la comida desde las cocinas al Tinei. Y desde ahí se servía a los invitados o a los señores de la casa. Y era un mueble con el mármol para poder... Claro, claro. Si se manchaba, que no. Para que si estaba caliente o cualquier cosa, que no dañara la madera. Correcto. ¿Y por qué lo has asumido como nombre del restaurante? Pues, es una historia un poco larga, pero cuando monté el restaurante nuevo, porque yo vengo de un restaurante que tenía mi padre, que era el Rincón de Pepe, bueno... ¿Qué? ¿Perdona? Se llamaba el Rincón de Pepe, vaya. El Rincón de Pepe, no el de Murcia, el famoso. Entonces, cuando... También es don Teniente. Empecé a salir por ahí a cocinar y esto de la mano de la Agencia Valenciana de Turismo y de Litva y todo esto, me preguntaban, ¿usted es de Murcia? Y yo decía, no, no, soy don Tiñén. Entonces, cuando tuve la oportunidad y cambié el restaurante de ubicación, ahí fue cuando ya le puse el nombre al restaurante que tengo ahora. Y todo es porque estábamos buscando, hicimos una tormenta de ideas de nombres de restaurantes a ver cuál era, ¿no? Y en esos días cayó en mis manos un texto, un libro, de un tratado de cocina medieval sobre la cocina del Tirán Lo Blanc. Ajá. Que el libro se llama El tinel del Tirán. Y yo dije, ostras, qué guapo. Me gustó. Y a un amigo... ¿Qué referencia al mismo Tirán? Al Tirán Lo Blanc, claro. Y, a ver, voy a añadir ahora el pimentón dulce y el pimentón... ¿Ahumado o sin ahumar? Sí, el de este no y el de la vera ahumado. Y así nos dará ese aroma... Un poquito para que no abuse, ¿no? No mezclas de los dos para que no abuse, ¿no? Sí, ese aroma a leña que nos da. Bueno, el caso es que me gustó y le puse el nombre del tinel. Y hablando con un amigo me dice, tú estás en la calle Gomis. ¿Por qué no le pones el tinel de Gomis? Gomis fue un músico importantísimo. Bueno, voy a sofrir el arroz ahora, ¿vale? Y, bueno, el caso es que hablando con este amigo, viene otro amigo y dice, no, ponle tu apellido que está muy bien. Y todo me gustó y desde ahí el tinel de Calabuz. Bueno, ya tenemos un poquito el arrocito... Bueno, en realidad lo único que has hecho ha sido mezclar el sofrito con el arroz, ¿no? Pero no le estás dando temperatura, en realidad, ¿no? ¿Eh? Que en realidad no le das temperatura. No le doy casi temperatura. Tampoco quiero que se queme. Ponte guapo que hay un estudiante que te está haciendo una foto. Muy bien. Bueno, esto es el caldo. Voy a vaciarlo ya y así lo pondremos todo. Muy bien. Y voy a añadir los pulpos, ¿vale? ¿De dónde es ese pulpo que pones tú? ¿Qué utilizas tú? Este pulpo... Ah, ya, yo lo compro en el pescatero y es de... Pero es pulpo pequeñito de aquí, de la costa, ¿no? No son esos pulpos gallegos o marroquíes. Entonces, me gusta utilizar pulpos de un peso sobre un kilo y lo divido en tres raciones después de cocido, ¿vale? Y son pulpos pequeños, pulpos de roca. O sea, ¿pones 300 gramos de pulpo por cada ración de arroz? Sí. Eso es generoso. ¿Y a cuánto cobras después la ración? 15 euros. Es barato. Hombre, yo no me salen las cuentas, la verdad. Ah, bueno... Si solo en el pulpo ya vas... El pulpo a 18-20 euros el kilo, ¿tú ya estás poniendo 300 gramos? Estás a 5 poniendo 5 euros el pulpo. El pulpo lo estoy comprando a 9 euros, ¿vale? Que todo está en función... Voy a subirle el gas un pelín ahora. Y... Voy a ponerle dos hojitas de laurel en verde. ¿Y por qué en verde y no seco? Pues porque lo tengo al lado de casa, lo cojo del árbol y lo pongo, simplemente. Es mucho más aromático, pero hay que ponerlo al final. A ver, voy a coger yo un trozo. Es verdad que el aroma es más fresco. Más fresco. Más fresco, incluso... Sí, ¿podemos pasarlo para que lo vuelan? Sí, 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 pueden pasarlo. ¿Te queda ahí todavía? No, no, ya, el arroz ya tiene suficiente. Con esto hay un mito, ¿no? Dice todo el mundo. Yo pongo el laurel seco. Vale, pero... Si pensamos bien, todas las hierbas frescas son mucho más agradecidas que secas. Sí, y algunas de ellas cambian mucho el aroma entre fresco y seco. Claro. Yo se lo explico esto a veces con, no sé, los orejones y el albaricoque, ¿no? Los orejones son albaricoque secos. ¿Y el orejón sabe albaricoque? No. No, o sea, vea otra cosa porque en el proceso de secado se dan también reacciones enzimáticas que van cambiando el sabor, ¿no? Entonces... Muy bien. Bueno, pues, y eso, me gusta utilizar las hierbas frescas. Yo utilizo muchísimo en casa las hierbas de nuestra comarca. El romero, el tomillo, la pebrella, que es una variedad de tomillo endémica de la zona. Bueno, y de la costera, ¿eh? Que yo soy de Isatira y Isatira también ni a pebrella. También ni a pebrella, vale, pues de la zona. Sí, pero ni a un poquete, un poquete, pues la olla de buñol también ni a pebrella, pero no tanto después. Y me gusta en casi todos mis guisos poner esa hierba que te da el puntito. Y siempre en verde y no seca. Siempre en verde. Siempre que puedes en verde. Si está sembrado de hierbas, todo aromáticas. Y es... En casa no faltan. Todos los fines de semana, pues, recojo la hierba y me la llevo para mis guisos y para mis... Has puesto, Rafa, un caldo, pero no nos has dicho qué caldo es. Muy bien. Al principio he comentado que este arroz lo preparé después de hacer un pulpo encebollado. Un guiso tradicional. Y pensé, qué rico está el caldo y, Dios mío, si el arroz se casa con quien quiere... Pero hay que saber, porque sabéis que hasta en dulce está bueno el arroz. Lo importante es que tenga un buen fondo, un buen caldo, y el arroz lo atrapa. ¿No? Pues eso, a partir de ahí hice este tipo de arroz, me lo citó. Ligeramente picante. Tiene un punto de gracia para que utilice un poquito en la confección del guiso, un poco de pimienta de cayena para que esté ligeramente picante. Y bueno... Y entonces simplemente cueces pulpo, cebolla... A ver, hacemos un encebollado, sofrío la cebolla, le añado un poco de pimentón y tomate, con unos ajitos, un chorrito de vino blanco, y en vez de ponerle agua, le añado un poco de fumet de pescado. Más que un fumet, perdón, un caldo de pescado. No me gusta hacer los fumets, porque luego con los sofritos ya añadimos toda la potencia de sabores. Y si el fumet está muy cargado, al final el arroz está muy bueno, pero te tomas tres cucharadas y te empalaga, no puedes más. Me gusta hacerlo un poco más suave, más suave. Entonces, para hacer un caldo de pescado utilizo muchas verduras y pescados. Y es... Ponemos las verduras a cocer hasta que se destruyan, no importa, porque lo que quiero es un caldo, no una verdura. Y cuando el caldo de verduras ya está hecho, es cuando añadimos el pescado. 20 minutos de cocción y paro el fuego hasta que impusione, porque las espinas son calcáreas, y cuanto más tiempo estén cociendo, se hidrolizan y te hace un caldo áspero, astringente, no un caldo amable, un caldo dulce. Al contrario de la carne, la carne sí que tiene que tener una cocción muy prolongada para que hidrolice todos los tendones, pero el pescado no, porque es calcáreo, entonces nos destruye esto, ¿vale? O sea, el secreto de un caldo de pescado elegante es no cocer durante mucho tiempo, dejar hervir solamente 20 minutos, y a continuación apagar el fuego, tapar y dejar infusionar. Y dejar infusionar. Tapado, ¿eh? Tapado. ¿Y cuánto tiempo? Para que no volv... Casi hasta que esté... Frío. Cuatro o cinco horas. Que puedas tú trabajarlo y limpiarlo sin quemarte, porque los aromas se volatizan, entonces cuanto más... A ver, cuidado, tapado, tenéis que vigilar que no fermente, que hay que enfriarlo en un abatidor si puede ser, o si está dentro de una nevera, que le dé, tenga corriente de aire. Esto no hace falta que os lo explique, que todo el mundo lo sabe. Pero lo importante es que infusione, entonces baja toda la verdura y todo el pescado al fondo de la olla, y arriba lo que queda es... Es que está delicioso. No hace falta añadirle mucho más. ¿Vale? Yo, con vuestro permiso, voy a probarlo, porque el caldito... Hombre, es lo que tienes que hacer, porque yo luego me lo quiero comer. Entonces... Pero... Tienes que asegurarte que tiene su punto de sal. Veo que no le has puesto ningún tipo de colorante, tampoco de azafrán, ¿no? No le hace falta, porque el pimentón ya le aporta color. Y... Podríamos ponerle azafrán. Pero en el pulpo encebollado ponemos azafrán. No, no le ponemos... En un arroz que parte de esa idea, tampoco. Y te quedará un arroz de color un poco moradito, a lo mejor, ¿no? Como el propio pulpo... Quedará oscurito, sí. En fin. Y en casa, ¿qué otros arroces sueles hacer normalmente en el restaurante? Porque hablabas de arroces secos, melosos... Sí, nosotros generalmente trabajamos a la carta, ¿vale? Tú llegas a casa, te entregamos la carta, y hay cuarenta o cuarenta y tantos platos, y esto es una locura. Sí. Sí, pero yo lo hago de toda la vida y lo hago. Y ya está. Y me moriré así, haciéndolo. Hacemos... Tengo seis arroces. Tres melosos y tres secos. Los secos es un arroz de señoret, la paella valenciana, y el arroz al horno de ontiñén, que es diferente al de Valencia, en cuanto al concepto no, porque no deja de ser un guiso, un sofrito y un cocido al horno. En cuanto a los ingredientes, sí. Allí, fundamentalmente, le ponemos nabos al arroz. Como el arroz de Fesol Sinaps. Le ponemos nabos, pero una variedad de allí, ¿vale? ¿Qué se llama comod? Es un nabo de ontiñén. Es un nabo pequeño, feo, estrecho, pero tremendamente aromático y sabroso. Vale. Aquí, en Valencia, le ponen patata, le ponen tomate, en fin. En ontiñén hay alguien que le pone tomate. Yo no le pongo tomate. Le ponemos nuestras típicas morcillas de cebolla y las carnes duras de carnicería. Patas, morro, oreja de cerdo, pecho de cordero, algún trocito de ternera. Con todo eso se hace un cocido con garbancitos y ajos. Eso sí, cualquier arroz al horno, como no lleve ajos, no sabe a arroz al horno. Y nada más. Bueno, ese es uno de los secos. ¿Y un fondo de...? El fondo es el caldo de la cocción de la carne con los nabos. Entonces, le aporta un aroma. Ahora, si os venís a ontiñén a primeros de diciembre, que estamos de fiestas, es nuestra fiesta patronal, es a la Inmaculada. Allí hay una fiesta popular, aunque hoy en día están un poco discutidas, el bow en cordo. Ah, vale. Pero allí cuidamos al animal, ¿no? Incluso le protegemos los cuernos para que no se haga daño. Le ponemos una especie de bolas, pero a que no sufra el animal. No para que no sufra el gamberro de turno, no, ese es el animal. Bueno, pero es típico comer el arroz al horno. Y por donde vas del pueblo, huele arroz al horno. Y me encanta. Porque, por desgracia, cuando paseamos por las calles, hoy no olemos a comida. Cuando yo era pequeño y paseaba por la calle, olía. Mira, en esta casa están haciendo arroz con coliflor. En la otra están haciendo paella. Porque olías la comida. Hoy, todo lo que olemos es olor a lavanda, olor a rosas, perfume o hidrocarburos de los coches. Pero bueno, entonces me encanta que huela. Ese día huele un tiñén a pueblo. Es lo importante. Bueno, ahí lo vamos cociendo. Y el otro arroz meloso que hago es un arroz con bogavante. Pero nosotros tenemos la peculiaridad que servimos el bogavante sin cáscara. Lo hacemos como de señores. Porque, claro, si tú llegas... Yo ya sé que comer con las manos es lo más delicioso. Por eso, cuando decimos eso, esto está para chuparse los dedos. Y es porque comemos con la mano y nos chupamos. Y un poco a la gente lo chupa y está muy bien. Pero cuando tú vas de negocio, puesto de corbata, y no te pones allí a comer con las manos. Porque la gente es muy cuidadosa. Entonces, se lo pelamos. Se lo dejamos ya arregladito. Y bien, esos son los arroces que hacemos. Esto, en breve, lo tendremos. Que absorba un poquitín de base al caldo. Luego, una vez esté, sacaré los culpitos, los ponemos de forma mona. Y le daré una pequeña decoración para la presentación final. Con un toque de perejil picado. Y con unas ramitas de salicornia o espárrago de mar, que le aporta un punto salinio crujiente al arroz y le da un fuego. Que refresca un poquito, ¿no? Refresca, sí. ¿Cuántos minutos le das de cocción normalmente a esta variedad? Estos ponen van a tardar un poquito más que otros, ¿no? Un poquito. Yo creo que con 18 minutos va a tener suficiente. Tú sí que te has percatado que el tiempo de cocción varía también en función de la receta. Cuando lo haces en un arroz meloso como este, tiene un punto menos de tiempo de cocción que si lo haces en un arroz seco en panella. En un arroz seco tienes que curar un poco más el tiempo y la medida del caldo y, en fin, todo este. Si está un poquitín más caldoso, tampoco pasa nada. Pero tampoco, si es meloso, no tiene que quedar seco. Pues entonces ya no pierde toda la gracia, ¿sabéis? No le he añadido ni sal porque lo he probado y lo he visto bien. Tan malo es pasarse como quedarse corto. ¿Quieres probarlo tú? ¿Te atreves? Vamos allá, venga, claro que me atrevo. Lo hablábamos antes, lo del chivo expiatorio. Así la culpa será de él si quedas al lado. Lo que tiene, veo ya, antes de probarlo incluso, es que el fondo es muy denso, ¿no? Muy concentrado. El pulpo da muy, mucho sabor. Está malo que yo. Yo me he hecho esa, una mica de miel y podría ficarla. Noto un cierto punto picante. Sí, lo he dicho, que le pongo un poco de pimienta de cayena en el punto, porque así le da esa chispita. ¿Eso lo puedes a la hora de hacer el fondo? De hacer el pulpo. ¿El pulpo? El pulpo, sí. Pues se nota, se nota, ¿eh? Sí, tampoco es que te tire para atrás. No te tira para atrás, pero te pide cerveza. Eso es lo que quiero, que beban más. Sí que es verdad que el picante en frío, las papilas gustativas son menos receptivas y en caliente son mucho más. Y por eso se nota más. Claro. Cuando tú sirvas el arroz, seguro que ese punto de picante ya ha bajado. Desciende un poco. No, que en combinación con el arroz, en el bolo, pues se difumina más. Lo que me llama la atención es que no has puesto ninguna verdura. Un poco los valencianos somos muy de ponerte siempre verdura al arroz, ¿no? Algún tipo de verdura, alguna alcachofa, alguna... Y una cebolla. Bueno, simplemente me llama la atención. Es una manera de proteger el sabor auténtico y definido del pulpo encebollado. El arroz de sabater es arroz en ceba. No, yo le digo es de sabater. Bueno, yo allí coné como arroz en ceba. Es una paella de arroz en ceba. Sí, yo coné claro, es de ceba. A veces también lo hemos escuchado como arroz de perdiú volá, ¿no? Bueno, vale. Pero de sabater. ¿Por qué de sabater? Porque era barato y los sabateros eran gente muy humilde, ¿eh? Ya. Bueno, supongo, ¿eh? Igual les ha tocado la buena rota y están trabajando de... Pero ahora en los oficios sabes que está muy empagado. Sí, tenemos suerte. Los artesanos, quedamos pocos, pero... Bueno. Dentro de un momentín lo dejaremos... Veo que no utilizas tampoco ni cronómetro ni... No. Ni casi apenas lo pruebas. Simplemente mirando ya entiendes cuál es el punto en el que está... Un pelín más. ...la cocción del grano. Me faltan... ...tres minutos por ahí. ¿Y cómo se gestiona eso en el restaurante? Utilizando bomba. Ya. Porque tienes este, tienes otro, tienes otro. Prepara la ensalada, el entrecón, no sé qué. Aunque tengo gente trabajando, pero... ¿Qué plantilla tienes tú en la cocina? Somos dos. Otro. Sí, ¿verdad? Cuando ha dicho que tengo gente trabajando, esperaba una plantilla de doce personas, pero... Sí, pero... Uno, otro y tú. De puta madre. Es una máquina, chico, que tengo. Intenta no discutir con él, porque si no... No, no. Ya, ¿sabes? Todos los días jugamos a pegarnos. Es muy divertido. Al final lo que hay que hacer es familia. Porque el trabajo, nuestro trabajo, sale de las manos. Si tenemos mal rollo, mala impresión en la cocina, lo paga el cliente al final. Y el que esté trabajando, tiene que estar a gusto. Y yo intento hacer eso toda mi vida. Poquito más. ¿Cuánto tiempo tienes ese acompañante contigo? Pues ese acompañante es curioso, porque lo tengo ahora nueve años. Y vino de un curso de formación que di yo en un tinien... Bueno, yo doy clases por las mañanas en un centro de menores. Menores... ¿En un centro de menores? ¿Eso qué es? ¿Suena fatal? Sí. Es que... No, no suena fatal. Es un sitio donde acogemos a todos los chicos que vienen de familias desestructuradas. Sí. Que abandonan los estudios, que no saben qué hacer con su vida, que están faltos de cariño, que están faltos de... Pero hay veces que... De autoestima a veces también, ¿no? Hay veces que son de familias con toda la estructura normal, pero se abandonan, son gamberros, hacen pellas en las clases, en fin. Bueno, el caso es que allí los acogemos, les enseñamos un oficio, y a mí me gustó ese chaval y dije, a la venta a trabajar. O sea, hoy en día es un padre de familia y es un tipo fantástico. Pero tienes ya varios años contigo, entonces. Mira, no sabía, no conocía yo esa faceta tuya deformada. Voy a parar el fuego, ¿vale? ¿Por qué lo paras ahora? Porque quiero que ese calor... Mira, lo has dicho antes que... Ese minuto final quiero que se lo de ya sin fuego, que absorba el juguito, ¿vale? El propio arroz. Vamos a esperar un poquito y ahora lo arreglaremos. Bueno, el caso es que somos él y yo, hacemos la mise en place, lo hacemos todo, y nosotros nos elaboramos todo. Nos hacemos el pan. El pan diario lo hacemos en el restaurante. Mucha faena, ¿no? Sí, pero es lo que me gusta. Yo no quiero... A ver, utilizar la cuarta y la quinta gama te da mucha comodidad, pero te quita mucha personalidad. Y si yo tengo el mismo pan que una cafetería al lado de casa donde te sirven un café o un bocadillo sencillo, pues no puedo presumir de ser un restaurante. Y entonces hacemos esto. No, aún no está acabado, ¿eh? No, no. Vale, vale. Y nos elaboramos el pan, los helados, los embutidos. Yo vengo de origen... Mis padres fueron carniceros. Yo nací detrás de un mostrador de carnicería y todos los embutidos. Y te haces tú también las morcillas de cebolla, con la sangre... Mis morcillas, todo. Hago un plato que lo vendo como los churros. Y es un calamar de playa, un buen calamar con blanqué. El blanqué me lo hago yo. No lo hacemos en tripa, lo hacemos en la terrina para cortarlo a cuadraditos. Claro, pero es que... Y tiene mucho éxito mis embutidos porque me di cuenta hace tiempo que todos los profesionales de la carnicería seguían sus recetas ancestrales, de sus abuelos, mis abuelos, sin darse cuenta que hoy toda la carne y todos los productos se guardan en neveras. Y los embutidos antes se llenaban de especies y de sal porque se mantenían para que no se pudriera la carne. Entonces le bajé la intensidad de especies y de sal. Entonces te comes una morcilla y te puedes comer dos o tres no se sientan mal. O te comes una normaliza, es igual. Mientras que los carniceros todavía siguen utilizando la misma proporción. Y hoy día también un poco, a veces cuando he probado algunos embutidos en el teniente, incluso un poco subiditos de grasa a veces. O sea, en la zona están así. Es que en algunas carnicerías tienen costumbre poner el tocino a cuadritos en la morcilla y no funde tanto, no funde tanto. Eso es fruto de la tradición. Cuando antes se picaban a mano y entonces no quedaban finas y bueno, es una serie de... Bueno, pues no sé a vosotros, pero a mí me están entrando unas ganas bárbaras de irme a un teniente a comer al tineí de Calabucho. Hoy no llego. Hoy no, porque... Hoy no llego. Mañana estarás cerrado. No, no. Hoy estoy cerrado. Mañana a trabajar. Pues mañana a ver si me escapo de la feria. Ah. Y si no, será la semana que viene, pero antes, más pronto que tarde, tengo yo que pasar por ahí. Muy bien. Veo que ahora estás como arreglando un poquito... El albel verde lo voy a quitar. ¿Puedes con el pulpo? A darle una presentación un poquito... ¿Perdón? No, a la hora de hacer las pequeñas degustaciones lo cortaremos, porque si no... Unas tijeras. Unas tijeras, por favor. Eso va a estar complicado. Ahora, esto, imaginaros que tuviera que servirlo yo en la mesa del restaurante, ¿no? Lo dejamos un poquito así hacia arriba. ¿Vale? Veo que respetas esos dos o tres minutos de reposo que te has autoimpuesto. Sí, sí. Vamos a decorar un poquito. Esto es un poco de perejil picado, ¿eh? Que le da un color muy atractivo, un aroma vegetativo, un aroma de un sabor fresco. Bueno, he traído la silicornia, ya está lavada y seca, ¿vale? Esto sabéis que se cría en la orilla de la playa, entre la arena. Lo llaman espárrago de mar, también. Una planta alófila, ¿no? Sí. Es crujiente, con un pelinzalino. Y le va a dar, pues, una vistosidad al plato, que me gusta. Sí. Vale, no, no importa. Lo cortaremos en cuchillo y tablo. Vale, no, no necesita nada más. Bueno, pues yo sí que he vuelto a estar ahora una miqueta en el teu permís. Claro. Ahí hay una cuchara limpia, si quieres. No, esta es la mía. Ah, vale. Vale, vale. No, mejor una limpia, así que si no luego... Sí, si luego alguien quiere probar ahí. Vamos a ver. Bueno, está todavía como burbujeando, ¿no? Sí. Bueno, la cocción es perfecta, ¿eh? Perfecta. Gracias. Está cocido hasta el centro del grano sin haber empezado a perder la estructura. Tiene firmeza, no ha perdido la estructura, pero masticas y hasta el centro del grano... Está cocido. Está perfectamente gelatinizado. Muy bien. Está riquísimo. Recuerda muy bien al pulpo encebollado. Claro. Muy acertado el punto de esa combinación que has hecho entre el pimentón dulce y el pimentón de la vera ahumado para que no sea demasiado invasivo. Es que a mí me gusta el pimentón de la vera porque el punto ahumado le da... es como si lo hubiéramos cocinado en el hallar, ¿no? Como se hacían los guisos antes y ese es ligeramente picante. No te preocupes. Eso sí, Rafa, ya te digo yo que esto necesita dos botellas de vino porque le has dado el puntito de picante necesario para ello. Vamos a dar un fuerte aplauso a Rafa porque ha hecho un arroz fantástico. Ahora lo podréis probar y veréis que está riquísimo. Tiene ese puntito de ahumado que es tan bueno. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Voy a... Voy a... Voy a... Si queréis alguno de vosotros probarlo, estáis invitados. Nos vemos a las cuatro de la tarde en este mismo espacio. Si queréis, aquí atrás, Rafa. Ah, vale. Bien. A ver. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias por ver el video.